Bienvenidos a conocer un poco más acerca de las facultades mentales. Hola, hola, ¿qué tal? Un gusto saludarte. Mi nombre es Henry Neo y el día de hoy yo quiero compartir contigo un tema que viene en un hilo conductor de varios temas que venimos trabajando desde el canal de YouTube Henry Neo que si no te has suscrito te invito a suscribirte, es totalmente gratis. Recuerda darle a la campanita para que te lleguen todas las notificaciones. Ya hemos hablado en este canal acerca de las tres primeras facultades mentales. ¿Qué es eso Henry y las facultades mentales? Te pongo en contexto si este es el primer video que ves acerca de esta serie. Bob Proctor, uno de los más grandes mentores de desarrollo personal a nivel mundial que ya ha partido de este mundo a otro plano de existencia. Él fue discípulo directo de Earl Nightingale. Earl Nightingale, sus ideas, sus enseñanzas vienen directamente del aprendizaje con Napoleon Hill. Y Napoleon Hill es el autor de Piense y hágase rico, el autor de la ley del éxito en 16 lecciones que aprendió directamente de uno de los hombres más millonarios de la historia que fue Andrew Carnegie. Y esta información viene de algún modo como heredada de un mentor a otro y por ello Bob Proctor la información que nos trae es muy muy poderosa, muy veraz y ha dejado un legado maravilloso al mundo que yo quiero también compartir contigo con esta audiencia que me sigue, que me escucha. Quiero compartir, quiero regalarles esta distinción acerca de lo que serían las facultades mentales. Y él dice que la mayoría de las personas, prácticamente el 97% de las personas no piensa. ¿Cómo así Henry? ¿Cómo así que no piensa? Yo veo a todo el mundo pensando, tomando decisiones, etc. Sí, generalmente tienen actividad mental que es muy diferente a pensar. Sí, yo para ir a una rutina diaria de ir al trabajo a hacer cosas mecánicas todos los días prácticamente son las mismas cosas que hacemos el día anterior y el día anterior y la semana anterior y el año anterior. Y muchas veces hay personas que viven un mismo día repitiéndolo años o viven un mismo año repitiéndolo 20, 30, 40 veces porque siempre están haciendo lo mismo de manera mecánica, prácticamente autónoma. Así como cuando nos cepillamos, que no andamos pensando, sino simplemente lo hacemos de manera automática. No ando pensando, bueno, voy a mover el brazo hacia acá, hacia acá para cepillarme. De la misma forma, nosotros hacemos muchas cosas simplemente por hábitos, simplemente de manera mecánica, autónoma, sin necesidad de pensar. Y eso es una realidad. Generalmente a una persona que está tan ocupada en su trabajo, tú le preguntas Oye, ¿qué te parece pensar o reflexionar acerca de si Dios existe? ¿De para dónde nos vamos al morir? De, no sé, algún tema de esos fuertes en la vida. Las personas te van a decir Ay, deja de estar pensando en eso, vamos a ver Netflix mejor. Vámonos a tomarnos unas cervezas. Vamos a hacer esto o aquello o lo otro. Es decir, vamos a estar ocupados para no pensar. Incluso muchas veces no piensa la gente porque no quiere quizás sentirse mal porque sus pensamientos ya están habituados a que sean negativos, a que piensen lo negativo, a que esperen lo negativo, a recordar lo negativo. Y eso, por eso hoy te traigo una de estas facultades mentales que solamente usan prácticamente el 3% de la población. Prácticamente el 3% de la población hace uso realmente de sus facultades mentales. El otro 97% está como autómata haciendo las mismas cosas una y otra vez sin detenerse a pensar ni siquiera si realmente lo que está haciendo le gusta, si quiere lograr algo más, qué va a hacer de aquí a 5 o 10 años. Entonces, eso es lo que yo te quiero invitar. A que empecemos a hacer uso de nuestras facultades mentales. Que las personas que vean este video digan y se pregunten Oye, ¿realmente yo estoy haciendo uso de mis facultades mentales? Entonces, realmente yo estoy haciendo uso, por ejemplo, de ¿cuál es Henry? En este canal de YouTube, en donde va a quedar grabado el video, hemos hablado ya de tres de ellas. La imaginación, la intuición y la percepción. Y hoy te traigo la cuarta, que es la memoria. Una de las grandes facultades de la mente, que nos diferencian de los animales. Entonces, bueno, sin más preámbulo, quiero regalarte tres aspectos fundamentales acerca de la memoria. Porque generalmente ya todo el mundo sabe qué es la memoria, la capacidad de recordar, etcétera, etcétera. Que tenemos memoria a corto plazo, memoria a largo plazo. Yo no te quiero aburrir aquí con temas que quizás ya tú conoces, que quizás ya tú sabes, ¿verdad? Porque los has estudiado, los has escuchado, etcétera. Quiero regalarte tres puntos fundamentales que deberíamos tomar en cuenta con respecto a la memoria. Uno de ellos es, número uno, se puede entrenar. La memoria se puede entrenar. Es decir, es como un músculo mental. Imagínatelo como un músculo cuando vamos al gimnasio y quiero sacar de repente más fuerza en los brazos. ¿Qué tengo que hacer? Pues hacer ejercicios que estimulen el músculo para que pueda crecer, aumentar. Eso es lo que sucede también con nuestras facultades mentales. Si dejamos de usarla, pues prácticamente quedan como en stand-by, quedan allí sin mucho funcionamiento. Entonces yo te invito a que empecemos a usarla, entrenarla. Henry, ¿cómo puedo hacer eso? Hay muchos ejercicios, hay infinidad de libros que hablan acerca de cómo tener una mejor memoria. Incluso hay cursos acerca de tener una súper memoria. Entonces yo te invito a que empieces a buscar cómo entrenar y no andes declarando ¡Ay, es que yo tengo mala memoria! ¡Ay, es que a mí todo se me olvida! No, no es que tengas mala memoria, es que no la has entrenado. No estás haciendo cosas para mejorar tu memoria. Una, por ejemplo, de las cosas que a mí me gusta hacer y que sé que muchas personas lo recomiendan, es asociar, ¿sí? Yo quiero recordar algo, inmediatamente cuando lo escucho, primero lo reafirmo con mi voz, que tiene que pronunciarse, varias veces, por lo menos tres veces, y luego asociarlo a algo que ya tú conoces y que ya recuerdas fácilmente. Por ejemplo, si a mí vienen y me dicen o vamos a poner, yo conozco una persona, vamos a poner que yo no me llame Henry y yo conozco una persona que se llama Henry y yo quiero recordar ese nombre, inmediatamente lo asocio con algún Henry que ya yo conozca. En mi caso, yo conozco a Henry Ford, que es uno de los más grandes millonarios que también ha tenido la historia, el creador de esos motores Ford, de los carros Ford, de esta empresa multimillonaria, y él se llamaba Henry. Entonces cuando me presentan a alguien y me dicen, hola, mucho gusto, Henry, pues en el caso, repito, de que tú no te llamas Henry porque si no, no se te va a olvidar ese nombre, lo asocias a Henry, este es Henry Ford, y una vez lo asocias, ah, perfecto, y cada vez que lo veas vas a recordar a Henry Ford y por ende vas a recordar su nombre. Y entonces repites el nombre nuevo, ¿verdad? tres veces por lo menos, si es posible verbalmente, si no, mentalmente, pero haciéndote consciente mientras lo haces. Es un ejercicio de asociación para poder entrenar nuestra memoria y poder recordar mejores cosas, o más cosas que nos interesen. Y eso viene enlazado con el punto número dos que te quiero regalar en este día, el cual es, usa la mente, o la memoria, mejor dicho, de manera selectiva, es decir, no andes recordando lo que no te sirve. Hay personas que usan su memoria para sabotearse, es decir, andan recordando lo negativo de su pasado, andan recordando aquel, quizás aquel fracaso, no sé, a nivel de pareja, a nivel empresarial, a nivel de emprendimiento, de negocios, de empleos, de situaciones familiares, entonces andan siempre recordando lo negativo que le sucedió en su vida. Y eso está, de algún modo, determinando cómo actúa en su presente y cómo cree que va a ser su futuro. Entonces, si tú te velas solamente viendo lo negativo de tu vida, no, pero es que a mí me pasó esto, a mí me traicionaron, a mí me violaron, a mí me robaron, a mí, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, haciendo mucho el papel de víctima que estoy haciendo, haciendo uso de mi memoria, pero de manera negativa. Y eso, de algún modo, no me está beneficiando, no me ayuda a mí a sentirme empoderado, a sentirme confiado ante el futuro, ante el presente. Entonces, yo te invito a que empieces a tener memoria selectiva. ¿Qué es memoria selectiva? Que tú seleccionas qué es lo que realmente quieres recordar. Momentos que no te sirven para nada, que te hacen sentir menos, con baja autoestima, etcétera, etcétera, etcétera. Olvídalos. Henry, pero eso es imposible, ¿cómo voy a olvidar la vez que me hicieron esto, esto, aquello y lo otro? Sí, yo sé que si tiene un impacto emocional en nuestra vida, generalmente esos recuerdos quedan, pero entonces trata de cambiar como lo recuerdas, trata de pensar lo diferente, trata de cambiar tu observador, diríamos, desde el coaching ontológico, y no lo veas como algo negativo que te sucedió, sino como un aprendizaje de vida, del cual tomas lo bueno, qué es lo positivo, porque todo tiene algo positivo y empiezas a usarlo a tu favor, y empiezas a recordar, cada día te recuerdas más y más las cosas positivas que has vivido, los éxitos que has tenido, una forma de ayudarte a recordar eso es, si tienes fotos de momentos maravillosos, pues sácalas del álbum y ponlas en la pared, mándalas a encuadrar, ponlas en un sitio que sea visible, recortes de periódicos, si algún día te hicieron una entrevista en un periódico, bueno, es un hecho maravilloso, bonito, te hace sentir bien, sácalo de donde lo tienes por ahí empolvado y ponlo en un lugar que lo puedas recordar y ver todo el tiempo, entonces busca tener recuerdos de lo positivo, usa tu memoria para empoderarte, para ayudarte a avanzar y seguir adelante de manera confiada, y no estar recordando lo negativo, lo que te hicieron, el daño, el dolor, el sufrimiento, ocurrió, sí, lo puedes sanar, sí, cambiando tu observador, perdonando, pidiendo perdón, pero no enfocándote en eso, enfócate en los recuerdos que realmente te empoderan y te invitan a seguir adelante, y el punto número 3 acerca de la memoria que hoy te quiero regalar es, úsala para recordar tu futuro, Henry, ¿qué acabas de decir? eso es lo que escuchaste, úsala para recordar tu futuro, ¿pero cómo voy a recordar el futuro si no lo he vivido? Ah, interesante pregunta, bueno, ¿cómo podemos recordar el futuro? creando ese futuro, y lo creo en mi mente como un recuerdo, Henry, ¿yo puedo hacer eso? Claro, tú puedes, de algún modo, el subconsciente, que es una parte de la mente, que simplemente recibe lo que tú le digas, no anda teniendo un filtro diciendo esto es verdad, esto es mentira, esto es real, o esto es imaginario, ella simplemente recibe lo que tú le des, esa parte subconsciente de la mente, solo recibe lo que le des, y si tú le das imágenes de lo que quieres lograr de tu futuro, como si fuese un recuerdo, ella lo va a asumir como un recuerdo, y entonces, ¿qué va a pasar? te vas a empoderar, esas imágenes que estás visualizando de tu futuro, piensándola como si fuese un recuerdo, como si ya las hubieses vivido, tu mente va a decir, wow, sí, esto que vivimos fue increíble, y eso te va a generar cierta sensación de alegría, de satisfacción, de gozo, de plenitud, y adivina qué va a pasar, en este canal hemos hablado acerca de las leyes universales, y una de las leyes es la ley de vibración, si vibras de manera positiva, adivina qué atraes a tu vida, cosas positivas, unida a la ley de la atracción, incluso Bob Proctor dice que la ley de la atracción es una ley secundaria con respecto a la ley de la vibración, porque lo primero que hay que entender y aceptar es que todo en el universo es energía, todo vibra a cierta frecuencia y frecuencias iguales se atraen, eso es una verdad, lo creas o no, es una realidad, y así funciona el universo, por más que tú seas muy buena gente, ay, porque a mí me pasan cosas malas, ¿por qué? si yo soy tan buena gente, yo voy a misa, yo voy al culto, yo ayudo a los demás, ¿por qué me pasan estas cosas negativas? porque no es, el universo es amoral, esas leyes son amorales, no es que si tú eres bueno eres malo, si tú vibras bien, atraes bien, si vibras mal, estás depresivo, siempre pensando lo negativo, siempre asustado, con miedo, son vibraciones negativas, y adivina qué, las vibraciones iguales se atraen, ¿qué vas a atraer a tu vida? cosas negativas, entonces, usar la memoria para recordar tu futuro, es una forma de decir que yo voy a pensar, si yo me imagino viviendo en otro país, en una casa mejor, en una situación mejor de relación de pareja, en una mejor relación con mis hijos, yo tengo que imaginarme cómo quiero esa situación, es decir, visualizo mi futuro, pero luego digo cosas como, wow, qué maravilloso, cuando yo compartí con mis hijos en Disney World, y pasamos por todas esas atracciones bonitas, entonces, le estás diciendo a tu mente como que eso ya lo vivió, y entonces tu mente va a decir, bueno, si es la mente consciente, si va a decir, ah, gente mentirosa, pero la mente subconsciente, cuando lo repitas una y otra vez, sí, qué va a pasar, va a decir, perfecto, sí, fue fantástico cuando vimos esa experiencia, y qué vas a hacer, vas a sentirte bien, porque la mente subconsciente es la mente emocional, y vas a empezar a generar vibraciones al universo, positivas, de lo bien que te sentiste estando en Disney World, aunque nunca hayas ido, pero tú le estás diciendo que sí fuiste, y te convences de ello, y qué va a pasar, tarde o temprano, adivina qué va a pasar, ese futuro, que todavía no existe, pero que se lo has contado a tu subconsciente, como que ya pasó, va a suceder, porque va a ser algo habitual para la mente subconsciente, y va a decir, sí, si ya lo hicimos, pues va a volver a suceder, si así lo quieres, y así funciona, lo que es las leyes universales, con nuestra mente, que es una herramienta poderosa, que tenemos los seres humanos, para realmente empezar, a tener la vida que queremos, para empezar a crear situaciones, que realmente nos ayuden, nos empoderen, y nos hagan sentir mucho más felices, en nuestro transitar, por este plano terrenal, esto ha sido todo, muchísimas gracias, a las personas que vieron, este video, espero que les haya gustado, y si es así, suscríbete, porque voy a estar subiendo videos, constantemente, acerca de estos temas, que tanto me apasionan, que tanto me han ayudado, a ir transformando mi realidad, y que yo quiero compartirlo, con cada uno de ustedes, mi nombre es Henry Neo, coach ontológico profesional, y estoy acá, para apoyarte, en tu crecimiento, y tu desarrollo, muchísimas gracias, éxitos, y bendiciones, chau chau.